...de estas personas que también están celebrando su día, que son gente muy trabajadora, muy puntuales, más que nadie, son muy puntuales y además forman parte de nuestra vida, de nuestro día a día, pero siempre nos preguntamos cómo es la vida del canillita, María. Hola Mariana, la vida del canillita no es nada fácil, uno por allí piensa que se los ve en la esquina, que van a repartir el diario y no. Mira, en Tucumán hay cuatro centros de distribuciones, uno en Capital, en Banda de Riosalía, en Yerbabuena y en el sur de la provincia. Los canillitas llegan alrededor de las 12 de la noche, porque ellos ya están expectantes a la llegada del diario, que puede salir en cualquier momento, a cualquier hora de la madrugada, puede ser a las 12, 12 y media y de ahí hasta las 4 de la mañana, siempre dependiendo de la noticia, de la información que haya. Nosotros tuvimos la posibilidad de visitar uno de esos centros y conocimos la vida de ellos. No es nada fácil, escuchen bien y compartamos los testimonios. ¿Hace cuánto que es canillita? 23 años. ¿Quién le lleva esta profesión a usted? Porque en el año 88 quedé sin trabajo y como mi esposo Castro era canillita, yo empecé a ayudarle a él y desde el 88 que empecé. Y acá estoy, todos los días llueve, llueva, haga frío, viento, de todo, tenemos que salir. ¿Alguna anécdota, Beatriz, como para contar y remarcar en este día? Muchas, me pasó muchas cosas. Me asaltaron, me quitaron la moto varias veces. Las cobranzas también me asaltaron. Y bueno, son el riesgo de la profesión, digamos. Es una vida muy, muy sacrificada, digamos. Porque vamos a contramano con lo demás, digamos. Mientras los otros duermen, nosotros nos tenemos que levantar para venir a retirar el aire. ¿Qué es lo que más le gusta de este trabajo? El que uno lo hace al aire libre, en la calle, digamos. A mí, yo soy, tengo el secundario completo, una vez intentado trabajar, digamos, en oficina. Y no me gusta el encierro, digamos. Me gusta trabajar en la calle, digamos, en el aire, a pesar de la peligrosidad, todo que hay ahora, ¿no? Es muy sacrificado. Tenemos cinco descansos en el año. Y muchas veces no nos da el cuero para ocupar a una persona para que nos haga el reparto, así uno puede salir de vacación. Las últimas vacaciones mías fueron hace ocho años, digamos. ¿Está tomando un rico café? Sí, sí, gracias al sindicato que nos da. Y ya por lo menos tenemos desayuno. Es una ayuda. ¿A qué hora se levanta usted? A las cuatro de la mañana. ¿Y viene a desayunar acá con los compañeros? Sí. ¿Y ahí sale? Sí, sí. ¿Y en alguna manera especial de usted vender el diario o no? ¿Diario? Bueno, diario, diario. Y encima también vende el telequino, así, para ayudar, porque como está tan mala la situación, no nos alcanza. ¿Hace cuánto que usted trabaja acá? Más de 30 años. Tuve que dejar lo que hacía. Trabajé en muchas cosas. ¿A qué se dedicaba antes? Me faltan cuatro materias para recibirme de médico. ¿Por qué no terminó esa profesión y decidió seguir con esto? Porque tenía cinco hijos y había que poner también... Mi señora trabajaba, pero no alcanza un sueldo. Entonces tuve que ponerme a hacer esto. ¿Hay alguna manera especial de leerlo al diario? Y bueno, depende. Hay parte que... La parte política hoy por hoy está de moda. Y para la gente... Depende... Por ejemplo, a mí me gusta mucho la parte de deporte. Pero en sí toda la gaceta tiene... Y el día domingo es mejor todavía porque trae más secciones. Feliz día, Octavio. Muchas gracias, digo, muchas gracias. Diario, diario, diario. Diario, diario, diario. Número de oro posto vacante. Estoy... Estoy gratamente sorprendida, María. Qué cantidad de mujeres canillitas, ¿no? Sabés, yo pensé que, te juro, pensé que era un oficio exclusivo de los hombres. No, no. Hay mujeres canillitas en Tucumán. No hay un registro específico de qué cantidad haya de canillitas. Pero hablábamos con la gente del gremio, que ayer tuvieron una celebración en la sociedad rural. Y hablaban aproximadamente de 400 canillitas. Y los días viernes aumenta la cantidad porque, digamos, no todos trabajan diariamente. Claro. Y lo hacen únicamente los viernes porque hay más ganancias. Claro, claro. Porque son los días que la gente más compra el diario. Se gana el 40% de la venta del diario. Y bueno, decíamos, no es una vida fácil. No, es súper... Van a contramano de la vida, digamos, de todo el mundo, de la rutina. Y van contra la inseguridad también, ¿no? Y nos contaba una señora que le habían robado la moto. Qué raro eso, ¿no? Qué loco que ahora, es como decía Marcelo, ser canillita ahora tenga un riesgo. Sí. Si sos canillita, qué raro es. Y ahora, además también, jugás contra la tecnología. Porque mucha gente dejó de comprar el diario, el papel, por el avance de la tecnología. Ahora lo podés leer en tu celular, que es lo más práctico. Y bueno, tienen la característica de estar allí desayunando, porque el gremio les facilita también el desayuno diariamente de manera gratuita. Y además tienen lo tradicional, que estaba al frente justo en el horario que nosotros fuimos, no estaban, pero tradicionales bollos. Claro, escúchame. Que van y, bueno, tienen ahí la oportunidad. Así que bueno, feliz día, lorada. Se enfrentan al calor, a la lluvia, al frío, a todo. A todo, a todo. Y tienen muy poco descanso, ellos lo decían. Un beso enorme para Antonio Luján, que fue nuestro compañero. Y para nuestro querido amigo, también Ochoa, nuestro vecino. Un beso enorme para él. Y bueno, para todos los canillitas, feliz día. Y felicitaciones por el informe. Realmente nos hiciste conocer un mundo desconocido para nosotros. Nunca, nunca nos habíamos imaginado la cantidad de historias que recolectaron. Nosotros nos levantamos para venir a Vivo Tucumán muy temprano. Ya a las 5 de la mañana estamos todos aquí. Pero para hacer este informe con Víctor Montero nos levantamos 3 y media. Bueno, un premio para ellos que han madrugado tanto, tremendo. Muy temprano. Bueno, buen trabajo, chicos. El premio es para los canillitas por el trabajo que hacen. Muy buen trabajo, Marí. Gracias. Seguimos. Seguimos.